¿Qué es la Asociación Internacional de Libertad Religiosa? IRLA, la Asociación Internacional de Libertad Religiosa, crea espacios como el que tuvimos hoy aquí en las oficinas de la Asociación Sur Austral de Chile con las autoridades de gobierno, con el propósito de dialogar qué es lo que estas autoridades, qué es lo que el gobierno está propiciando en relación hacia las comunidades religiosas. Este encuentro me parece que se inserta en las lógicas en las cuales queremos trabajar que es el diálogo interreligioso, la promoción de la inclusividad de toda expresión de fe y espiritualidad incluyendo nuestro pueblo originario y el respeto debido que se merecen todas sin ninguna excepción y sin ningún trato preferencial. No, agradecido de la invitación de la Iglesia Adventista y de cada una de las comunidades que participaron hoy para tratar los temas vinculados a la necesidad de pensar una institucionalidad y una relación entre el Estado de Chile, entre el gobierno, entre las instituciones y el mundo de la fe. Agradecemos porque como Iglesia pudimos ser sede de este encuentro interreligioso y esperamos que a través de estas instancias irla siga promoviendo lo que significa defender la libertad religiosa, el derecho de la libertad religiosa para todas las personas y en todos los lugares. ¡Gracias! 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 Gracias.